El Tau Tau 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 La cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia, forma espectacular La cuca es una rubia, una rubia muy sensual Ella baila la cumbia, forma espectacular Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente En la cuca, miren, miren a bailar En la cuca, véanme a la gozar En la cuca, con ella dos quiere bailar En la cuca, ardiente como volcán En la cuca, prefiere la comida Cuidado, eso Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente En la cuca, miren, miren a bailar En la cuca, véanme a la gozar En la cuca, con ella dos quiere bailar En la cuca, ardiente como volcán En la cuca, prefiere la comida Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Llega de repente cuando está bueno el ambiente Acelera todo el mundo, pues su ritmo es muy caliente Andrés, oiga, seguimos Vamos a tocar un tema, oiga Para que disfruten el palestino de Lima Andrés, me vas a mandar un tema que se llamaría Salomé Oiga, el estilo del terreno norteño A ver, mijo Andrés, saludos a la raza, oiga Andrés, pues, parientes Segundo avanzando en esta vuelta fiesta Hierro viejo Arremanguense, parientes con viejón Y de nuevo, para ti C-H Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón María Salomé Se ha contentado porque le tocara un poquito el acordeón María Salomé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.